Hola, fútbol fanático, estamos acá con los comentarios y análisis del partido. Abajo tenés las mejores jugadas y los goles, y el gol del Celtic de Glasgow, que se enfrentó con el Dinamo Zagreb de Croacia, el Celtic escocés, contra el Dinamo de Zagreb de Croacia, en el Celtic Park de Escocia. Estos solamente son los comentarios y análisis, antes que me olvide. Abajo tenés los goles, el gol y las mejores jugadas, que fueron casi todas del Zagreb. Mamma mía, cómo se salvó el Celtic. Vamos a las formaciones, el Celtic fue con Gordon, Van Dijk, Denayer, Izaguirre, Ambrose, Commons, que fue el autor del gol, reemplazado por Callal, Brown, Johansen, Wacaso reemplazado por Grieft, Tonev reemplazado por Bergett y Anthony Stokes. El Dinamo Zagreb, que jugó un partidazo, fue con Eduardo, Simunic, Sigali, Leonardo Sigali, el argentino, Pivaric, Pinto, Brozanovic, Antonich, reemplazado por Coric, Ademí, Eduardo, Wilson Eduardo, reemplazado por Pajac, Arabi Soudani, Kopp, reemplazado por Angelo Enríquez. El Celtic, poca posesión de pelota, 46% contra el 55% del Dinamo Zagreb. Pero el arquero de Gordon, lo que atajó el arquero Gordon, si no fuera por Gordon, el resultado hubiera sido otro. Pero a los cinco minutos, el equipo local, en los pies de Commons, una jugada en pared, la agarra de Zurda y lo bate tranquilamente al arquero a los cinco minutos, pero a los 22 se tiene que hacer presente, perdón, a los 22 hay un tremendo pelotazo de Wilson al travesaño, el 28 le se llena el pie y le rompe el travesaño al arquero Gordon, que fue lo que atajó. Después, ya a los 35 minutos, una tapada infernal también del arquero Gordon, un mal rechazo, le agarra el mismo 28 Wilson y le rompe las manos al arquero. A los 50 minutos, otra una pelota mordida, pero el arquero estaba atento, Antolich fue el que había pateado, el arquero estaba atento y la pudo sacar, mantenía el cero en el arco, a los 53 otra jugada en contragolpe, queda solo frente al arquero, el 28 otra vez y el arquero otra vez, impresionante cómo lo tapa y se queja de todos los jugadores, impresionante lo que tapó el arquero acá en esta jugada, el jugador este Wilson cerró tanto goles que no... Después ya a los 67, otra jugada más por el centro del área, desde la media luna y el arquero Gordon, otra vez, otra vez, impresionante las seis atajadas del arquero que mantuvieron el arco en cero y se pudo llevar los tres puntos el equipo de Celtic, los jugadores no la podían creer y los del Dinamo jugando un partidazo, no pudieron ni siquiera hacer un gol, así que no se puede creer lo que atajó el arquero, le salvó el partido al equipo, al Celtic de Glasgow, que con este triunfo va a... perdón, a cuatro puntos y el Dinamo se queda en tres, y el Salburgo que le ganó al Astra está con cuatro también, así que Dinamo Sagré quedó en tercer lugar. Dicho esto, a la derecha de arriba te suscribís al canal, abajo tenés para ver los goles lo que atajó este muchacho Gordon, las pelotas que sacó, impresionante. Gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima, chau. ¡Gracias!